Bautista Ubulgen, el más grandote, el más chiquitito, y el capitano del achurro Nino Calcaterra, Camilo Romani, marcó un golazo el día de hoy. Chicos, felicitaciones por el triunfo con Peñarol. Bauti, contá un poco las sensaciones del triunfo acá de local. Bueno, la verdad es muy buenas, partidos muy duros, muy trabados, y nada, ahora seguir corrigiendo para el próximo fin de semana. ¿Nino? Lo mismo que Bauti, también a corregir los errores que tuvimos para los lunes, entonces, en el entrenamiento. Camilo, sensaciones, porque metiste un golazo, porque le diste la victoria definitiva a Atlético. Sí, muy feliz por el gol, y sí, hay que tratar de hacer lo que hacemos en el entrenamiento, y eso, y así ganamos. Bautista, ¿cuál es el balance de esta categoría 2008 Atlético en estas primeras 13, 14 fechas? Bien, la mayoría venimos bien, por suerte, y nada, le tengo mucha fe al equipo. ¿Falta mejorar en algunos aspectos, Nino, vos que sos el capitán? Sí, jugaron más a los toques. Ser más solidario entre ustedes. Sí, y como lo estamos haciendo un poco más ahora. Pero tienen buen potencial, ¿no? Con Camilo, con Tiago, ustedes atrás. Sí, y nos estamos entendiendo bastante. Bien. ¿Cami? Que sí, que tenemos que tratar de ser más amigos en la cancha y empezar a juntarnos para tocar y no demostrar tanto, digamos, y jugar más en equipo. Muy bien. Y ahora, ¿qué se plantean a futuro? ¿Va para cualquiera de los tres? Porque si vienen las últimas fechas del torneo, ¿le dijiste terminar lo mejor posible, luchar por el título en los próximos años? Bueno, luchar por el título estamos medio lejos, pero intentar de quedarnos más arriba posible. Bueno, ya nos vienen las últimas dos fechas muy duras, talleres y begran. En lo colectivo, Nino, ¿algún detalle a tener en cuenta? Estás trabajando, sos el capitán hoy de la categoría... Papá se está trabajando para llegar al plantel superior de acá varios años. Y sí, sí, para... y también para mejorar todo. Bien. Cerrando la nota, felicitaciones chicos, saludos para quienes van a estar en el canal de YouTube, en redes sociales también, así que esperemos que se viralice la nota. Para la familia y para mis amigos. Nino, Calcaterra. Para mi familia y mis abuelos. Y mis amigos. Bien, o vulgen bautista porque están tus viejos ahí, tu abuela. Para todos mis viejos, mis familiares y mis sobrinos. Bien. Chicos, felicitaciones, muchas gracias a la Villa Deportiva. Gracias. Nos vemos. No se me vayan.